Y como un golpe de Estado, así calificó el presidente Donald Trump un juicio político en su contra que promueven e investigan los demócratas en el Congreso. Luego aseguró que ese golpe pretende quitar al pueblo su poder, su voto, sus libertades, su segunda enmienda, la religión, ejército, muro fronterizo y sus derechos otorgados por Dios como ciudadanos de Estados Unidos. Todo, básicamente. Todo, estoy citando las palabras de él. Son declaraciones que hizo a través de su cuenta de Twitter, luego que el secretario de Estado Mike Pompeo presionó para evitar o retrasar que cinco diplomáticos en actividad y retirados testificaran en la investigación de destitución de Trump. Los demócratas quieren saber si el mandatario abusó de su cargo pidiendo ayuda a Ucrania para dañar la imagen del ex vicepresidente Joe Biden, su potencial adversario en las elecciones de 2020. Veamos a continuación lo que escribió, parte de lo que escribió, porque fue bastante activa. Ha tuiteado harto estos días, hay que decir. Muchísimo, sobre todo desde que está lo del impeachment. Aquí tenemos la traducción a medida que aprendo más y más cada día. Llego a la conclusión de que lo que está ocurriendo no es un juicio político, es un golpe con la intención de quitarle el poder a la gente, es parte de lo que ha escrito en las últimas horas. Y no solo eso, también difundió un mapa bastante llamativo, que es este, mire el color rojo sobre todo. Él hace alusión a este tema del impeachment, que les decía que entre sus comentarios dice que la imagen representa su victoria del 2016, aunque muchos le recordaron que no fue el candidato más votado en esta suma global. Pero el mensaje ahí dice, intentan destituir a esto en el fondo, ¿verdad? En el fondo, la mayoría, la mayoría, como dicen los puntos rojos, que en el fondo son sus votantes. Paralelamente se conoce una noticia sobre el presidente respecto a los migrantes ilegales. Según The New York Times, Trump propuso disparar en las piernas a los migrantes que intentaban cruzar irregularmente por México. También electrificar la barrera fronteriza, instalar en su parte superior alambres púas que pudieran perforar el cuerpo humano o construir un pozo de agua repleto de caimanes y serpientes. El periódico precisó que esta información fue revelada por una docena de funcionarios de la Casa Blanca, quienes pidieron que sus nombres permanecieran en el anonimato. Bastante revelador lo que señala. Bueno, ha subido la intensidad de las declaraciones del presidente Donald Trump, porque una cosa es que no esté de acuerdo con la herramienta constitucional, que es el impeachment, y otra es hablar de golpe. Exacto. Quizás habría que mostrarle ejemplos de golpe, por ejemplo, en Latinoamérica, para que sepa cuál es la diferencia. Exactamente. Bye.